Y siempre tendremos fe, bendita mi tierra es, mi madre protegerá, repartiendo bendiciones que nos llegan de luján. De celeste y blanco tengo el corazón, gozo y sangre de esta tierra. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están ustedes en sus casas? Tienen que quedarse con nosotros porque a partir de ahora comienza el mejor programa de música de la televisión argentina, conducido por Marcelo Uribarne y por la Sole Pastoruti. Muy bien. ¿Cómo andan? Buen sábado para todos. Me enteré por las promos del canal que iba a estar Luciano hoy. Sí, señor. ¿Sí? ¿Está confirmado eso? ¿Confirmado eso? ¿Segura? ¿Lo vi en el camarín? Ya la gente está aplaudiendo a Luciano Pereira, el joven cantor de Luján, una ciudad a la que tantos promesantes van anualmente y que él también le ha tocado una vida peregrina siendo de Luján. Anda mucho con el tema de la música y bueno, hoy va a ser una charla muy linda seguramente con la Sole. Y en el cierre del musical con su banda. Agregó una función en el Gran Rec, ¿sabías? Exactamente, el 24 de noviembre. Y bueno, además decía, hablás de Luján, una ciudad elegida por Horacio Guaraní, que no es poca cosa también, ¿no? Sí. ¿Cómo es la parte que vos decís en la viajera? Repartiendo bendiciones. Repartiendo bendiciones que nos llegan desde Luján. Muy bien. ¿Qué más tenemos hoy? También nos viene a visitar Laura Ross, por quien pido también un cariñoso aplauso. Bueno, y ahora alguien que viene y con sus canciones pinta su aldea. Pinta tu aldea y serás universal, decía Tolstoy. Pintarás el mundo. Es verdad. Aquí lo tenemos al cantor humahuaqueño José Simón. Bienvenido, José. Si alguna vez piensas que tu sentimiento es grande, que eres capaz de darme amor hasta en la ausencia. El sol y las estrellas serán míos, así como tu luz de luna nueva. Así como tu luz de luna nueva. Al fin dirás que ya no te sientes solitaria y que guardabas para mí tu primavera. Y bailaremos juntos nuestro sueño, preciso y sin ningún tiempo de espera. Precio y sin ningún tiempo de espera. Quiero vivir de cara a tu presente para seguir cantando en esta vida. Quiero guardar el mágico segundo cuando en tu cuerpo me voy derritiendo. Casi muriendo, sigo creyendo. En ti creciendo, estoy viviendo. No, no, no. Tengo mucho tiempo de espera. No, no, no. No, no. Y con tu Angie. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ni me viven o no story, no. No, no, no. No, no. No, no. Al fin dirás que ya no te sientes solitaria Y que guardabas para mí tu primavera Y bailaremos juntos nuestros sueños Preciso y sin ningún tiempo de espera Preciso y sin ningún tiempo de espera Quiero vivir de cara a tu presente Para seguir cantando en esta vida Quiero guardar el mágico segundo Cuando en tu cuerpo me voy derritiendo Casi muriendo Sigo creyendo Y creciendo Estoy viviendo Por ahí estaba José Simón Muchísimas gracias por su música Y yo ya estoy en el living esto de sábado por la noche Ecos de mi tierra Acompañada del maestro Eduardo Spinazzi ¿Cómo está maestro? Gracias, ¿cómo estás? Usted siempre bien Yo paso por todos los estados Que por ahí estoy media... No, pero me pone de frío Estoy refriado Usted está siempre bien No se ve venir a grabar el canse ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, ¿y cómo la pasó estos días? Bien ¿Sí? ¿Tuvo gira por ahí? ¿Tuvo en Tucumán? Sí, sí, estuve en Tucumán Ah, bueno Sí, bien ¿Cómo lo tiene el cambio de tiempo? Bien, ¿no? No se preocupa por eso El cambio de tiempo no Hay otras cosas que sí Pero el cambio de tiempo especialmente no Bueno, ¿me podría acompañar en la presentación de nuestro invitado? ¿Cómo no? Sí, por favor Nació en Luján hace 31 años Debutó como cantante siendo apenas un niño Primero en Festi Lindo y luego interpretando la canción Solo le pido a Dios en el programa de Yuya Una década después, gracias a una carrera vertiginosa Lo encontró cantando el mismo tema frente al Papa Juan Pablo II Ante dos millones de espectadores Desde amaneciendo su primer trabajo discográfico Pasando por Soy Tuyo y Volverte a Ver Ha demostrado tener una voz privilegiada y un alma de pueblo Recibimos en Ecos de mi Tierra a Luciano Pereira ¿Cómo va? Todo eso pasó Te reías cuando leía la biografía, ¿qué pasó? Todo eso pasó No, pero ya cuando arrancaste Nació hace 31 años Bueno, yo nací hace 32 Así que vos te estás mejor que yo No, no, claro, no Pero igual, no, está bien, no Pero el primer impacto de que te digan Nació hace 31 años es como Es fuerte, ¿no? Pasa, ¿no? Pasa el tiempo Lo pasa que nosotros empezamos desde muy chicos Eso hace que las carreras parezcan más eternas todavía Sí, más eternas, totalmente Igual pasó mucho más que lo que yo dije Sí, pasó muchas cosas más Es una biografía bastante escueta, diría yo, ¿no? Sí, pero de verdad que pasó Me acuerdo de estar en las peñas oficiales en Cosquín Y tengo la imagen de estar al costado de una carpa Los tequis, vos y yo esperando el momento de cantar Esas imágenes no me las olvido más Jamás Porque son parte de, quién sabe, tal vez algún inicio De un momento donde iniciamos una carrera ya A nivel de más exposición ante la gente Pero nuestra carrera ya arranca mucho antes Yo creo que tanto vos como yo arrancamos cantando Prácticamente desde la panza de nuestra madre Bueno, yo tengo acá en tu biografía Que a los tres años, según tus viejos, tarariaste tu primera canción O sea, que ya en tu familia se tenga registro De que a los tres años vos tarariaste tu primera canción Quiere decir que ya tenían, te habían puesto la camiseta del cantante, ¿o no? Sí, la camiseta del cantante y aparte yo la camiseta del hincha Porque yo también molestaba mucho para que me ayuden a cantar Para que me ayuden a tocar la guitarra Yo lo veía a mi viejo que ensayaba todo el tiempo Y quería copiarlo, ¿no? Porque lo veía a mi viejo Que hacían los encuentros en la casa Entonces venía siempre gente a guitarrear Uno traía allá el bandoneón, el bombi Y ya se armaba la guitarra Y yo prendido ahí, mirando Vos tenés más hermanos Sí, un hermano mayor Un hermano mayor Sí, mi hermano mayor ¿Y él también estaba en el tema de la música o nada que ver? No, no, nada que ver Mi hermano, este... Siempre hay un chiste que dice ¿Y tu hermano qué hace? No, mi hermano trabaja Este... Pero mi hermano, mi hermano Siempre cuenta mi papá que le ponía los dedos en la guitarra Y hasta que no se largue a llorar No se los sacaba los dedos, ¿no? Porque quería... Pero no hubo caso No hubo caso Conmigo no tuvo que hacer eso Y sin embargo Agarré la guitarra Desde tan temprana edad Y es cierto que al principio te tenía que decir Verá, o sea Que vos querías ir de gira con él y... Y siempre me ponían un pie en el freno, ¿no? Claro, yo me quería prender en todas ¿Por qué? ¿Por tu mamá? ¿O porque tu papá creía que tal vez eras muy chico? ¿O por qué motivo? No lo sé el motivo La cuestión era que yo me agarraba unos berrinches tremendos Porque yo quería ir Sí o sí Yo quería ir sí o sí A mí me encantaba Aparte era el momento de... De andar por los camarines Ver a los artistas Este... Iban a subir a tocar ¿Quiénes? Tener la suerte de estar a los costados de los escenarios Sabiendo que mi viejo iba a tocar Y en algún momento Si se daba la oportunidad encima Yo también iba a cantar Entonces era... Era tener mi momento Pero después terminaste formando parte del grupo de tu viejo, ¿o no? Sí, estuve en un par de lugares tocando el bombo Para el trío de él Pero después ya no... Ya no se pudo dar Porque mi viejo también No había tanto laburo con su trío Entonces tenían algunas presentaciones Este... Muy a las perdidas por ahí Claro Pero... ¿Tu papá te ha... ¿Has hecho otro laburo además? ¿O solo cantaba? Mi padre es pintor Es pintor Pintor de obras Mirá Pinta casas, le ha pintado la casa de Horacio Guaraní ¿A tu pasaba el teléfono? Sí, claro Así que ¿Y tu mamá? Mamá de casa Mi mamá de casa ¿Y cómo llegó el momento? O sea, ¿quién te llegó a esa peña de Cosquín? Esa peña oficial ¿Cómo llegaste hasta ese lugar? Mi viejo en realidad Porque mi viejo con su trío Fueron a tocar Y nosotros, el resto de la familia Nos prendimos de vacaciones A acompañar A acompañar Los artistas a través de la televisión Y de repente estar En las peñas oficiales Dando vuelta Atrás del escenario Este grande de Cosquín Ahí en la próspero Molina Y cuando me quise acordar Ya estaba arriba de ese escenario Entonces era Hay momentos donde parece Que todo pasa muy rápido ¿No? Como que todo se va de las manos Con el tiempo Pero yo me imagino Tu papá tocaba con el trío Te invitaban a tocar una canción Había un quiebre en ese momento Cuando cantabas vos ¿Pasaba algo con el público Diferente que haya hecho Que tu papá diga? Y llamaba un poco la atención ¿Te parece que voy a tener Que darle más bola a mi hijo? No, no Mi hijo siempre me dio bola Yo Mis padres han hecho Tanto con mi hermano Como conmigo Un gran trabajo O sea Las herramientas que necesitamos Para formarnos en la vida Siempre nos la dieron bien Pero Sí Venía el trío Bien folclórico Todo lo que hay De repente yo por ahí Aparecía con una zamba Media melosa Entonces la gente por ahí También era chico ¿No? Tocando la guitarra Llama más la atención ¿No? El hecho de estar Con una guitarra Y por ahí me acompañaba Uno del trío Era como que La gente te prestaba Un poquito más de atención ¿Y te acordás De qué canciones tocabas En aquel momento? Sí A ver Alguna que No acuerdo la letra Pero el estribillo decía Acá Yuyos hay para el mar Otros que hacen en Guarichal Yo conozco un gualicho mejor Semba de los yuyos para enamorar Yo conozco un gualicho mejor Semba de los yuyos para enamorar Mirá vos Empezamos ahí con esa cancioncita ¿Y por qué con Alma de Pueblo El último disco? ¿Sentís que son momentos de volver al pago? Que alguna vez te alejaste ¿Por qué el título? Más allá de la canción que forma parte del disco El título es porque Muchas veces Estando de gira Extraño a Luján Yo necesitaba componerle una canción a Luján Le he compuesto canciones a No sé A Santiago del Estero Le he cantado canciones a A Salta Y de repente Yo sentía que le tenía que hacer un homenaje Al lugar donde nací Bueno Para cerrar este primer momento de la charla Sería mucho pedirte que me Cantes un pedacito de ese tema Vuelvo aquí a mi lugar A mis calles de Luján Ciudad con Alma de Pueblo A este nido que formó Con guitarra este gorrión Que hoy ya fuera a otros cielos Vuelvo aquí para cuidar En los bancos de Colón La verdad de mis recuerdos Esa plaza me enseñó El aroma del amor Y el sabor del primer beso Y te veo aquí Nuevamente frente a mí Entre todos mis amigos Cuántas ganas de escapar De tu mano y ver el sol Como nace junto al río Pero es tarde ya lo sé Otra vez debo partir Siento que muero por dentro Pero pronto volveré A buscarte en mi Luján Ciudad con Alma de Pueblo Pero pronto volveré A quedarme en mi Luján Ciudad con Alma de Pueblo Qué lindo Ese es todo un saludo Para toda la gente de Luján Aprovechamos ¿Te quedás un rato más? Sí, claro Gracias Nosotros nos vamos al escenario grandote Que está José Simón Ahí esperándonos con su música Y por supuesto En breve Más Luciano Pereira En mi barrio Había fútbol de sobra Y pocas pelotas para jugar El gordo Ariel El que traía la de cuero Recibía el mismo trato que un crack Carlitos La llevaba como atada Y al capo no le gustaba trabar Un tal checheche lloraba junto al palo Por las cosas de las cuales soy reina Cuando vuelvo aquel potrero de la vida A jugar ese partido sin comienzo ni final La pelota es la eterna compañera Juan Díaz Te esperaba en el área Con dosis de rudeza y calidad Pura pinta Polaba de palo a palo Con el buzo que acababa de estrenar La garza Siempre pegado a la raya Del lado de la fábrica de pan El negro yogui La metía en su propio arco Y los muchachos se acuerdan de su mamá Cuando vuelvo aquel potrero de la vida A jugar ese partido sin comienzo ni final La pelota es la eterna compañera Ready, ready Que no deje de rodar Pan y queso De zapatillas gastadas Milagro de alegría popular Ay, vecina Ay, vecina No nos rompa las pelotas No es un insulto Es un pedido literal Cuando vuelvo aquel potrero de la vida A jugar ese partido sin comienzo ni final La pelota es la eterna compañera Ready, ready Que no deje de rodar Cuando vuelvo aquel potrero de la vida A jugar ese partido sin comienzo ni final La pelota es la eterna compañera Ready, ready Que no deje de rodar Cuando vuelvo aquel potrero de la vida Cuando vuelvo aquel potrero de la vida A jugar ese partido sin comienzo ni final La pelota es la eterna compañera Ready, ready Que no deje de rodar 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 Soy viajera eterna enamorada de tu sol De pampa y silencio de salinas Dijon 62 Dijon